Muchos habréis oído la expresión quemar las naves, pero hoy os voy a decir el origen histórico de esta expresión y por qué no siempre quemar las naves es la mejor alternativa. Alejandro Magno, al llegar a la costa finicia, vio que su enemigo lo triplicaba en número. Su tropa se dio cuenta y estaba derrotada antes de iniciar la batalla. Una vez estaban en tierra, ordenó quemar todas las naves. Y mientras daba un discurso a su tropa, les dijo Esta es la única razón por la que debemos vencer. Si no ganamos, no podremos regresar. Y nadie de vosotros se podrá reunir con su familia nuevamente. Y sí, solo hay un camino de vuelta y es por el mar. Pero en la flota enemiga, en los barcos del enemigo. Y eso solo lo podremos hacer si los vencemos. En muchas situaciones quemar las naves es una manera de asegurarse el éxito o de al menos intentarlo. Pero creo que hoy en día no es necesario quemar las naves. Creo que se puede tener un pleno compromiso en un nuevo proyecto, pero sin renunciar a lo que te da hoy de comer. Así que no es del todo inteligente saltar al vacío. Hay que construir un poco de puente antes de saltar a la otra parte. Y recordad como decía aquel, la prisa mata, pero la pachorra remata.